¿Qué tal amigos? Después del allanamiento masivo que le hizo la PEPCA a la Cámara de Cuentas, los miembros de ese organismo buscaron abogados. Uno de ellos es Eduardo Jorge Prats, vicepresidente del PRD y especialista en derecho constitucional. Jorge Prats debutó en el caso con unas declaraciones destacando que el director de la PEPCA, el magistrado Wilson Camacho, afirmó a los 10 minutos de iniciar el allanamiento que había encontrado pruebas de miles de auditorías maquilladas. Así trata el abogado de descalificar la investigación del Ministerio Público, aunque él sabe que esa investigación lleva mucho más de 10 minutos. La PEPCA ha interrogado durante semanas a los cinco miembros de la Cámara de Cuentas, algunos de ellos cuatro o cinco veces. Y algunos de ellos han dicho públicamente que las auditorías fueron maquilladas. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, afirmó en el programa El Día, entrevistado por nosotros, que él y Margarita Melenciano dieron un voto disidente a la decisión que aprobó las auditorías a las obras de Odebrecht, porque, dice él, muchos hallazgos importantes de violaciones a la ley fueron excluidos del informe de auditoría. Eso es maquillaje. Y eso lo dijo Álvarez Pérez, pero no hace 10 minutos. Lo dijo en El Día hace más de una semana. Los abogados defensores de los miembros de la Cámara de Cuentas van a tener que emplearse muy a fondo para ir un poco más allá de declaraciones tipo cohete, ya que los maquillajes encubridores fueron notables. Y cuando laven con agua esos rostros, saldrán a relucir barros, tacos, quistes, granos, espinillas y hasta forúnculos.